Un niño que le verse oso a la madre Y dice, mamá, esto es todo lo que es Y dice, mamá, esto es un asazo Y se va botando en el mismo coño Mira una cigüeña Una cigüeña Con un niño de 80 años Y cuando llevó un rato Así se escuchó de abajo Y ya de puta reconoce que está perdido, cabrona Mira Un gasón Mira, un gasón que estaba a la puerta del banco Y a ver que pasaba el director Y decía, por Dios, por Dios un préstamo Todos los días, todos los días Y llega un día por la mañana Y llega, por Dios, la vieja es percata Un préstamo Y se para el director y dice, lo ve con dos avalistas Mira un gasón Un gasón que va al médico Una cosita en el ojo Y le dice, doctor, ¿qué es lo que tengo aquí en el ojo? Me cae con los muertos demonios A ver Usted lo que tiene es un cuerpo extraño Ve usted a la sala de espera que ahora yo le avisaré Total, que se va a la sala de espera Y lleva un rato grande el gasón Y al rato grande entra el médico Dice, que pase del cuerpo extraño Y se levanta un jorobado y dice Oye, mi pasaje Pero que esto no son modales Mira, y este sitio lo cuento en todos lados En todos los eventos En todos los cantados allí Aquí, aquí Bueno, yo me lo he escuchado Bueno, por ahora lo voy a estar aquí Una mariquita Una mariquita que le toca el pisto de la Junta Andalucía Total, que va a seguir el maricón y congrega a todos los mariquitas Y a hacer una buena olla de caracoles Todos los mariquitos Oye, mi alma, que peasco de pisto, maricón Tú con los maricones bailando Total, que ha sido una de ellas Y ya, mariquita Así te ha olvidado llamar a tu amiga Pepa Uy, yo ya, ¿acá estemos? Y se tiene una cosa más tonta, xoxo, mira Tú la llamas Y cuando venga le dan una taza de cáscara Que esta no se entera de nada, carajo Y le enseña el pisto Pues esto voy a ser xoxo Total, que llama Pepa, mira Que me ha tocado el pisto de la Junta Andalucía Vente para acá Total, que llaman a la puerta Abre, ¿quién es? Que me ha estado carajo, Pepa Basta, Pepa, ven para Pero, espérate, xoxo Te pido una tacita de caracoles Y ahora le decía de caracoles Y dice, me paga, mira xoxo, mira Mira el salón Y empieza el maricón Mira, maricón Mira los dormitorios, el maricón Mira, maricón Mira la terraza, el maricón Mira, maricón Mira, maricón, mira el cuarto baño, el maricón Dice, esto lo tiene vicio Y dice, con la televisión Ahora os tiran a casa nueva Está bueno, está bueno Mira, tú sí que vales 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 Porque no está gistro Vente, que voy a ver Gistro, que voy a ver, ¿no? Gistro, que no me va a feo, ¿verdad? No, feo no es, feo no es ¿El nombre o es? El nombre o es, no Él no es feo, ¿verdad, hija? Muy bueno Muy bien, cariño Te voy a apuntar mi libreta Gistro Bueno, ¿qué te iba a decir? No, te iba a contar Ah, mira Un guardia civil En la avenida Llega un coche y le dice El guardia civil ¡Harto con los muertos de tu padre! Y se queda el sofá ahí Y dice Hombre, porque te ha cagado los muertos Me ha dicho harto Y te ha cagado los muertos de mi padre Y se van a decir Que cuando yo te he parado Tú no te ha cagado en mi puta madre un borrazo un borrazo y llega un policía y dice me voy a irle gotarme porque todo el mundo viene y da la vuelta mira una musasa una musasa con su hijo pero el niño, mira, al niño le faltaba un brazo la oreja una más grande, la otra más chica tuerto el orejito estaba allá, vamos, ahí en cojo y dice, que pasa el siguiente y pasa madre con el niño y lo mira en el médico ahí por arriba de la gafa y dice, señora, tiene usted ahí la camilla dice, no doctor, si no es para mí es para el niño, dice, no, no, no es que más vale hacer lo nuevo que reformar a la hija de puta aquí un niño, un niño, un niño ahí, un niño ahí es, por ahí por ahí esto es, por ahí esto es, pero es, en la vida es un muerto eso un chiquillo está sentado ahí, en su rueda de ahí, es niña ahí con la madre ahí y ahí pasé una pipa buena y dice el niño niña que buena esta niña y dice la madre no diga esas cosas que te va a castigar y dice mira un gangosto una señora de poder ser palito estoy así entre 20 y barremoro un gangosto que lo meten a trabajar de ayudante de cirujano total primer día el gangosto con su bata blanca el cirujano al lado venga la primera operación venga vámonos que nos vamos el cirujano del tiro venga venga pisa pisa espolete espolete estijera estijera gasa dice ni nada ya jajaja 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 jajajaja Esto no te lo puedo dar, cojones, esto es naranja dulce, dulce y esto no te lo puedo dar. Lo que puedes coger a desearlo porque esto está fatal, está agrio, 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 pisa, fatal. Da igual, pisa, yo me he buscado, le voy a coger a la pisa, le voy a coger y se la llevan para la plaza de abajo. Vámonos, que nos vamos, chiquillas, estas naranjas que esto es armipa, esto es dulce, 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 caramelo, joven. Y se la acerca un padre con el niño y dice, oye, la naranja que hay, pisa, dice, estos caramelos, pisa, armipa, esto está dulce, dulce, dulce. Y dice, ir a apudar un cajito al niño para que la pruebe, pisa. Pero hasta eso, cojones, coger el pan, pum, 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 le coger el cabello, toma pisa. Y va a decir, niño, la coge a ella y dice, ¡papá, cría! Dice, ya me he quedado al niño con los muertos demonios. Dice, niño, carajo, niño, un exagerado. Dice, exagerado de qué, carajo, si el niño es mudo. Mira, mira, un gitano, un gitano, un gitano, un gitano que la tenía ahí en The Grand. Le pasaba algo a mí. Y el gasón, y el gasón que le iba a ir a la Feria de Abril, vestido de gitano, ¿sabes? Vestido de gitano con ese pantón de estreso, pero con ese pantón de estreso, como iba ahí. ¿Qué hago yo? Dios mío, mi arma. Tengo que ir por coles. Dice, ya está, ya tengo una idea. Yo me vi vestido de gitano. Y el que te dije, me lo vi a mi disfrazado de gitana, como si fuera mi niño. Ya está eso. Total, que ahora tiene una palaceria de Abril. ¡Oye, vida Sevilla! ¡Vámonos que nos vamos! ¡Oye, que la alternidad! ¡Oye, que nos vamos por ahí! Y se le acerca un grupito de mujeres. ¡Uy, qué niña más guapa! ¡Ay, la niña! ¡Qué guapa ella! ¡Ay, qué bonita es! Y le dice, señora, no le toque usted la cara a la niña, que se le va a quedar tras estreso. Mira, un gangoso. Un gangoso que quería comprar un loro. Quinta la pala de la jaridilla esta, como ya viste. La pala de la jaridilla. Quinta la pala de la jaridilla de esa. ¡Alce! ¡Alce! ¡Hijo, por Dios! Todos los tontos vienen a regalar por aquí. Bueno, vamos a ver, coño. Esto, total, así, listo. Venga. El gangoso dice, mira, que yo quería... Dice, ahí, me voy a poner alguna deda de la jaridilla. Yo quería a ver que no un lorito jengüero. Que yo lo quiero para mi casa. Dice, mira, pues aquí tenemos una gama de loros. Ese loro blanco. ¿Le gusta ese loro blanco? Ese loro, me ponía el loro blanco. ¿Cuánto vale el loro? Dice, ese loro vale 800.000 pesetas. Mira, que yo lo muestro en el loro, ¿verdad? Mira, que yo lo muestro en el loro. Mira, el loro, el loro, ¿qué es el que está ahí? Dice, ese loro de ahí es ahí de usted para uno de los más caros, ¿eh? Ese loro vale un millón de pesetas. Mira, que yo lo muestro en el loro. Ah, y a la fin, en el fondo del todo del establecimiento había un loro. Toliciado. El porejito tulisiado, ¿eh? Con la mano de esa porba, un muñón. Con el pico de esa porba, ¿eh? Cosas ahí. Dice, y el loro es, ¿eh? ¿Qué vale? Dice, puto, ha ido para lo más caro. ¿Vale dos millones de pesetas? Dice, me cabrón muerto que tiene el loro es. Sáltalo, dice, que hablo mejor que tú y yo, de puta.